Es importante decirles que es un texto que se ha venido trabajando por más de un año, un texto que incorpora las observaciones del sector productivo de diferentes actores y también que en esta última versión tenemos dos cambios importantes en la jornada anualizada y en lo que es la jornada excepcional ampliada. En la excepcional ampliada, que es la 4.3 o 3.4, se excluye completamente las actividades, que se permite esto, la actividad del turismo. Y con respecto a la jornada anualizada, que es la jornada por temporadas o por estaciones, que se paga por horas y durante todo el año, se distribuyen las horas de un momento a otro como corresponda en ese momento específico, ahí se está excluyendo construcción y comercio. Los demás puntos del proyecto se han venido trabajando, una compensación adicional, por ejemplo, para quien trabaje en estas jornadas de hasta 12 horas, el que trabaje diurno recibe un 16.67% más y en la nocturna un 25% más, esto es un proyecto que es voluntario, es un proyecto que no aplica para el empleo público, es un proyecto que obviamente es muy importante para el país porque da empleo a mujeres y a personas también jóvenes, es un proyecto que se ha venido trabajando a conciencia por muchísimos meses y que además habilita que estas jornadas aplique solamente para ciertas actividades. Ya les mencioné que turismo no está, pero sí está para actividades de procesos continuos 24-7, dentro de lo que están manufactura tecnificada, la industria de dispositivos médicos, los servicios, digamos, corporativos y demás que se incluyen dentro del texto y que ayudarán a que esto sea una realidad, ojalá muy pronto.